Tras las afirmaciones de Javier Milei y el legislador Ramiro Marra sobre la dolarización, el economista Emilio Ocampo, arquitecto del plan, resurgió citando a Juan B. Justo y abogando por abandonar el papel moneda. Ocampo, vinculado a la libertad Avanza, postuló a la dolarización como solución, coincidiendo con Milei, quien afirmó que con la limpieza de pasivos del Banco Central podrían dolarizar con poco dinero. Marra, respaldando la idea, señaló la reducción de pasivos en pesos. Ocampo, profesor y autor del libro Dolarización, una solución para la Argentina, aboga por ofrecer a los argentinos la opción de elegir su moneda. Aunque Milei le atribuyó a la presidencia del Banco Central, la designación de Luis Caputo lo descartó y la consultora de este rechazó una dolarización a cualquier precio.